perdiendo el brazo derecho entonces voy a apoyar sobre esta escalera voy a apoyar los dos brazos para estar con ustedes y acompañarlos en este desvelo otra dice saludame te amo yo también te amo mapis roa de arroz roa el arroz de las señoras life en la ducha no es mala idea no es mala idea les cuento que soy capaz soy capaz de dar la idea si yo me voy a la ducha cuántas veces le he pelado nalga acá va saliendo y le digo dianita trini pelada de nalga bueno señores hace mucho una pasada tan bueno en un light muy bien así somos acá lo que mostramos en las redes somos nosotros porque pues las redes normalmente se prestan para ser falsos pero pues ya vieron como como nos movemos acá en las redes sociales se nos están pegando las huevas así somos así somos de caminar de un lado a otro que envidia a dianita dice que envidia a dianita lo es este es el momento de estirar mi brazo y siguen las dos mil personas de verdad esto es esto es amor puro esto es amor puro las dos mil se quedaron las dos mil se quedaron después otro día pido otras ocho horas cuando manden la fe y empezamos a llamar a gente empezamos que hay que ser las pobladas que hay que las caras que hay que julian román que tales que ayer incluso lo estuve viendo en su obra de chabela en tremenda obra la puesta de escena los actores la música el sonido el movistar la gente el aplauso la emoción de volver al ruedo maldita sea re muy lindo que dicen no te disponentes miren acá dicen ducha ojalá mi novio fuera así de leal me encanta quiero bajar con esta vitalito huila por allá no volvimos allá no me quieren mucho contigo hasta el final entonces vamos a hacer paus todos juntos el baño acá arriba el maldita pues el escuento lo que les quería contar no 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 eso es una grisada eso es una grisada lo hace gracie y a ella se le ve bien a mí no sí no sí gracie se le ve bien la planta lo espeso lo espeso que estás a eso se refería abelardo cuando dice que es un potaje carcelado a eso precisamente pero ese potaje es más rico así bueno hago un super baile rollo hago un super baile rollo no pero saben que yo no bailo como el personaje yo bailo salsa muy bien y me encanta la salsa me encanta el rum el son cubano también me encanta el rock me encanta el blues el jazz me encanta todo reggaetón todo yo le pego a todo es como también en el fútbol cualquier equipo el que le vaya bien ahí lo veo lo disfruto no soy hincha de ninguno no me gusta el buen fútbol en la política pues si no me gusta ninguno esto digo ninguno eso sí que les quede muy claro que en el pacto esto yo no soy petrista yo no soy uribista yo no soy pajardista quiero ser de alguien y no veo quién o sea como que quiero encontrar a alguien que no diga pero el man el man es un gran líder el más fácil un cambio en este país muy bajano pero pero no hay no hay no hay entonces bueno entonces están muy equivocados cuando la gente piensa que por tal de duro al gobierno el turno que no está haciendo las cosas bien entonces uno ya es comunista ya es izquierdoso no 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 y que entonces le gusta a Petra no 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 están muy equivocados simplemente llevan mucho tiempo gobernando muy mal y el país no está bien como no quieren hacer ver todo eso es una mentira cuando uno empieza a conocer las cosas están adentro se raya más en la vida entonces pues a veces toca como dijo Mónica dejar de bucear un rato se hace un respirito y volver porque yo amo a Colombia con el alma no me iría nunca a este país y es muy triste ver todo lo que está pasando me duele en el alma en el corazón me he arriesgado y lo seguiré haciendo y aquí estamos en primera línea llevando la información con investigación el sketch que estaba haciendo hoy llevo desde la una de la tarde investigando para poder hacer tres minutos de sketch para que sepan entonces bueno muestra el que saludame Alejo un saludo el ingeniero Rodolfo como quiero hacer ya me parece muy chistoso chévere pero es que yo no creo en ningún político realmente y tampoco hay aquí hay 2037 huevos hijos riendo presidente no miren parte del problema que tenemos precisamente es eso que la gente no está estudiada no está preparada para asumir una presidencia y sobre todo en un país como lo es Colombia ese es un daño enorme yo jamás me merecería de político jamás estaría en el congreso no me haría feliz eso creo que hago más desde afuera puedo hacerlo y no me interesa no me interesa tener ningún tipo de poder político ni en la vida en general yo soy muy feliz con lo que hago entonces realmente nunca me van a tener allá ni en el congreso ni nada de eso porque pues no estudié para eso me hace feliz lo que hago hoy en día lo que hago actualmente entonces creo que eso sí nunca va a pasar y además no sé hablar serio entonces me tocaría hablar desde el humor me genera confianza y soy un poco como más ¿no? yo me animo a usted ya ando no Marica entonces que dicen colombianos me gusta 8 de la noche tuvimos un pedo muy bravo colombianos aquí en compañía de Mar y los niños no no, no, no horrible pero pero trabajamos todo el día por el país tú no sabes robar entonces no cuadras exacto nunca me he robado un lápiz se le quiere mucho a lejos deje de dormir mire don Teto ahí sí escribe malditos los llamé perros los llamé me hicieron una entrevista muy chévere hace poquito no, fue un parche tuvimos un asado y además íbamos a asabarlos los amo a todos sí nos sirvo para eso y todo lo que he hecho me lo he ganado con mi trabajo conociendo gente muy bonita haciendo proyectos muy chéveres apoyando a los demás no tiene sentido uno querer llevarse todo o querer agarrar todo cuando no se va a llevar nada y puede dejar mucho yo pienso dejar espero algo y ojalá tangible para muchas personas porque vivimos no en un país en un mundo muy desigual entonces si eso puede cambiar maravilloso entonces bueno ahora sí me voy a dormir Alejo guarde el like yo creo que este like no lo deja guardar Instagram pero te pasaste las horas del tiempo mucha mierda porque dijeron mucha mierda antes del show de One Piece mierda para los que estudiamos teatro es algo que decimos todos los que vamos a escena antes de entrar a escena porque en la época del teatro Isabel Nino de Shakespeare o de pronto mucho antes también cuando había mucha mierda de caballo afuera es porque había mucha gente y esa mierda traía como buena suerte entonces les iba a ir muy bien entonces si ustedes ven siempre los actores gritan mierda 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 toda la buena energía nos va a ir muy bien toda la buena actitud eso si vienes del teatro Isabel Nino y era precisamente eso entonces por eso habíamos dicho mierda rompete una pierna dale todo hasta el fondo eso es ya lo que uno deja en el escenario parte de una parra entonces bueno cosas del teatro que son maravillosas buena suerte exactamente me sigo me sigo me sigo despidiendo aquí de todos se despide más que el circo de los hermanos gracias y ustedes siguen acá pegados también como en ese circo aunque ya se nos fueron los dos mil ya estamos en mil setecientos sesenta y seis y cuando empecé a hablar de ya temas culturales ya la gente se abrió y cuando era hablar de banalidades a ver si están pegados no sean tiros no sean tiros chao no aguante más me voy a dormir vea eso ya fue el mío también señores se les quede mucho chao chao éxitos ahora sí uno desconecten sus textos desconecten sus textos dos y me fui perdiendo el brazo derecho entonces voy a apoyar sobre esta escalera voy a apoyar los dos brazos para estar con ustedes y acompañarlos en este desvelo otra dice saludame te amo yo también te amo mapis roa de arroz roa el arroz de las señoras life en la ducha no es mala idea no es mala idea les cuento que que soy capaz soy capaz de la idea si yo me voy a la ducha cuántas veces le he pelado nalga acá va saliendo y le digo dianita trini pelada de nalga bueno señores hace mucho una pasada tan buena en un live muy bien así somos acá lo que mostramos en las redes somos nosotros porque pues las redes normalmente se prestan para ser falsos pero pues ya vieron como como nos movemos acá en las redes sociales se nos están pegando las huevas así somos así somos de caminar del lado que envidia dianita dice que envidia dianita lo echa es el momento de estirar mi brazo y siguen las dos mil personas de verdad esto es esto es amor puro esto es amor puro las dos mil se quedaron las dos mil se quedaron después otro día pido otras ocho horas cuando manejé y empezamos a llamar a gente empezamos que hay que ser las pobladas que hay que las caras que hay que Julián Román que tal es que ayer incluso lo estuve viendo en su obra de Chabela tremenda obra la puesta de escena los actores la música el sonido el sonido el movistar la gente el aplauso la emoción de volver al ruedo maldita sea muy lindo acá dicen no te disponete miren acá dicen ducha ojalá mi novio fuera así de leal me encanta quiero llegar con esta vitalito huila por allá no volvimos allá no me quieren mucho contigo hasta el final entonces vamos a hacer Fox que hijo de madres vamos a hacer Fox todos juntos el baño acá arriba que hijo de madres pues que les cuento lo que les quería contar no 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 eso es una greizada eso es una greizada eso lo hace Greicy y a ella se le ve bien a mí no sí no sí Greicy se le ve bien la lo espeso lo espeso que estás a eso se refería Abelardo cuando dice que es un potaje carcelado a eso precisamente pero ese potaje es más rico así bueno hago un super baile rolo hago un super baile rolo no pero saben que yo no bailo como el personaje yo bailo salsa muy bien y me encanta la salsa me encanta el rum el son cubano también me encanta el rock me encanta el blues el jazz me encanta todo reggaetón todo yo le pego a todo es como también en el fútbol cualquier equipo el que le vaya bien ahí lo veo lo disfruto no soy hincha de ninguno no me gusta el buen fútbol la política pues si no me gusta ninguno eso sí que les quede muy claro que en el pacto yo no soy petrista yo no soy juridista yo no soy pajardista quiero ser de alguien y no veo quiero encontrar a alguien que uno diga pero el man el man es un gran líder el más fácil de un cambio en este país un bajano pero pero no hay no hay no hay entonces bueno entonces están muy equivocados cuando la gente piensa que por tal de duro al gobierno el turno que no está haciendo las cosas bien entonces uno ya es comunista ya es izquierdoso no 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 y que entonces le gusta a Petro no 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 están muy equivocados simplemente llevan mucho tiempo gobernando muy mal y el país no está bien como no quieren hacer ver todo eso es una mentira cuando uno empieza a conocer las cosas están adentro se raya más en la vida entonces pues a veces toca Trun como dijo Mónica dejar de bucear un rato hacer un respirito y volver porque yo amo a Colombia con el alma no me iría nunca de este país y es muy triste ver todo lo que está pasando me duele en el alma en el corazón me he arriesgado y lo seguiré haciendo y aquí estamos en primera línea llevando la información con investigación el sketch que estaba haciendo hoy llevo desde la una de la tarde investigando para poder hacer tres minutos de sketch para que sepan entonces bueno muestra el qué saludame Alejo un saludo el ingeniero Rodolfo como quiero hacer me parece muy chistoso chévere pero es que yo no creo en ningún político realmente y tampoco aquí hay 2037 votos fijos riendo presidente no miren parte del problema que tenemos precisamente es eso que la gente no está estudiada no está preparada para asumir una presidencia y sobre todo en un país como lo es Colombia ese es un daño enorme yo jamás me me iría ya de político jamás estaría en el congreso no me haría feliz eso creo que hago más desde afuera puedo hacerlo y no me interesa no me interesa tener ningún tipo de poder político ni en la vida en general yo soy muy feliz con lo que hago entonces realmente nunca me van a tener allá ni en el congreso ni nada de eso porque pues no estudié para eso me hace feliz lo que hago hoy en día lo que hago actualmente entonces creo que eso sí nunca va a pasar y además no sé hablar serio entonces me tocaría hablar desde el humor me genera confianza y y soy un poco como más ¿no? tengo más ¿qué? no Marica entonces ¿qué dicen colombianos? de puta 8 de la noche tuvimos un pedo muy bravo colombianos aquí en compañía de Mari y los niños no 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 horrible pero pero trabajamos todo el día por el país tú no sabes robar entonces no cuadras exacto nunca me he robado un lápiz se le quiere mucho alejo deje de dormir mire don Teto ahí sí escribe malditos los llamé perros los llamé me hicieron una entrevista muy chévere hace poquito no fue un parche tuvimos un asado y además íbamos a asabarlo los amo a todos sí no sirvo para eso y todo lo que he hecho me lo he ganado con mi trabajo conociendo gente muy bonita haciendo proyectos muy chéveres apoyando a los demás no tiene sentido uno querer ya con mi madre no 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 Gracias.